¿Escucharon ayer lo que sucedió que están investigando a un jugador de Envigado por estar involucrados con amaños y apuestas? Sí, señor. Pues es una noticia más de las tantas que ha habido desde hace unos tres años, desde 2021. Ha habido en reiteradas ocasiones un hecho o un evento en el que haya habido jugadores investigados donde se haya denunciado que hay futbolistas involucrados con apuestas ilegales o amaños de partidos. Entonces, pues, si nos vamos a 2021, lo que primero se nos viene a la cabeza es ese partido que le dio la vuelta al mundo entre Llaneros y Unión Magdalena. Ajá. Fue muy sospechoso, en el cual se jugaba el ascenso, podían ascender Unión Magdalena y Fortaleza, estaban enfrentándose Unión Magdalena y Llaneros, y el partido lo va ganando Llaneros, pero en los últimos minutos, renunciando a cualquier tipo de deportividad, de intención de juego, Llaneros se deja hacer los dos goles, sobre todo el último, que es al minuto 90. Además, los dos son después del minuto 90. ¿Y tiene recursos? Ya más adelante, es que ese por derechos no lo... Sí, pero básicamente los manes se quedan parados. Se quedan parados, sí, se quedan parados. De hecho, Samuel Vargas, el androide, estaba comentando ese partido y él lo dice al aire y lo nota, dice que sorprende la pasividad de los jugadores al momento de defender de Llaneros, y es que eso se le puede defender. Después, esos jugadores de Llaneros, un par, uno o un par, fueron a Unión Magdalena. Cuatro jugadores. Se fueron a Unión Magdalena. ¿Los que arreglaron el partido? Exacto, sí. Muy bien. Entonces, después ese... Uy, ese, eso es de los escándalos, de las envergüenzadas grandes de este fútbol, es ese partido. En 2022, y aquí sí tenemos video, unas declaraciones, primer video, por favor. Ya no volvió a pasar a salir ese meme, ¿no? De si hay foto o hay video. No, nada más, eso se presta para cosas horribles. No, el otro. Para denuncias penales, el otro, el otro. Denuncias penales es mejor evitar. Entonces... Que todos los amigos, ¿no? Sí, con esos amigos. Amigos, hermanos, eso sí. Giovanni Hernández, en 2022, estaba a cargo de Atlético Fútbol Club. Ahí está. Y afuera, y adentro, y ustedes a qué me refiero, ustedes saben a qué me refiero. Vamos a ser sinceros, a mí no me gusta perder. Y si pierdo, ustedes me ven que yo llego y le doy la mano al que sea, a los entrenadores, porque para eso trabajan, los jugadores para eso trabajan para ganar. He sido un buen perdedor. No como otros que pierden y ganamos y se esconden y listo. Yo siempre salgo y doy la cara, saludo, porque esto es fútbol, esto es de valiente. Pero vuelvo y repito, y él lo sabe lo que le dijo en el entretiempo. Hoy pasó algo. Algo pasó hoy. Algo pasó hoy. Y ustedes saben a qué me refiero. Ustedes saben. Hay algo que le ha hecho daño al fútbol. Ustedes saben que le ha hecho daño al fútbol. Ustedes saben, ustedes no son ningunos bobos. Señores periodistas, algo le ha hecho daño al fútbol. Hoy le ha hecho algo daño al fútbol. Al fútbol se le ha hecho daño hoy. Bueno, era técnico de Atlético Fútbol Club. Y misteriosamente en un partido su equipo, que los conocía, se echa para atrás y no juega bien. Su propio equipo. Su propio equipo, Atlético Fútbol Club. Creo que ahí se fue, ¿no? Sí. Terrible. En 2023, en la segunda división también, Boca Juniors de Cali estaba al mando de Alejandro Guerrero. Sí. Y Alejandro dijo esto tras el partido. También contra sus dirigentes. Bueno, sí, hay situaciones que desafortunadamente se han presentado este semestre. Pero son como el destapar todo, ¿no? Ha llegado un comunicado a los directivos por parte de la DIMAYOR y por parte de la federación manifestando que hay situaciones que se han presentado desde el año 2018. ¿Qué tipo de situaciones se vienen presentando que se han amañado a los partidos? Dentro de esa carta, pues, se entra a investigar a todo lo que es el cuerpo directivo, el cuerpo técnico y los jugadores. Entonces, yo creo que uno puede ser el técnico más malo del mundo, el mejor técnico del mundo, pero la situación de los amaños de partidos ya no lo podemos controlar como directores técnicos. Y dura declaración, le digo. Sí, y la rueda de prensa es mucho más larga y en ese momento, en ese caso, también habló contra sus dirigidos, que es que es lo grave, ¿no? Sí, 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 claro. Que porque que otro diga que es el otro el que está amañando, pues ahí... Lo normal. Lo normal. Pero que ya dos técnicos en la segunda división hayan dicho que son sus equipos los que están involucrados en amaños, pues es grave. En ese mismo año, dos mil veintitrés, iban a jugar Chico Cali. Sí, la cosa está descontrolada en la segunda división del fútbol. Chico Cali iban a jugar y Alejandro Pimentel, el hijo de Eduardo, el que está a cargo que también es... Nicolás. Nicolás, no, no es... Nicolás no es el que juega. No. Ah, bueno, Alejandro es el que juega. Sí. Nicolás Pimentel, que era presidente en ese entonces, no sé cómo ellos cambian de un presidente un día, es uno... Sigue siendo. Dijo que, previo a un Chico Cali, había habido unos contactos de unas personas que habían logrado rastrear, que habían contactado a un jugador de Chico para que se comprometiera en el resultado. Caramba, eso se dijo en dos mil veintitrés. A inicios de este año, pues en el primer semestre, ocho jugadores del Unión Magdalena fueron apartados del equipo. Sí, eso es... Porque estaban, hablamos de acuerdo en ese momento con el técnico que estaba y en efecto los habían separado. El capitán del equipo estaba metido en eso. El capitán del equipo estaba involucrado en eso, influyendo a los demás. Y también, a inicios de años, el presidente de Patriotas dijo que había maños y pidió investigar dos partidos en específico y en estos meses... No pasó nada, obviamente. Pero si vea que Carlos Augusto Rivas fue sancionado por dos años por la Di Mayor, ex jugador de Patriotas. Bueno, bien. Hay que abonarle eso a la Di Mayor. Lo del Envigado pasó ayer y también se empezó a decir, no lo he confirmado, pero hay unas versiones de periodistas que dicen que en Fortaleza también están investigando a un jugador. Sí, esta mañana Carlos Antonio Vélez en Planeta Fútbol habló con el señor José Valero, que es el máximo accionista del Envigado. Y pues muy preocupado el señor estaba porque hablaban de un jugador X, no se sabe el nombre como tal, pero que le ofreció... Como el señor X en los Simpsons. Más o menos. Le ofreció plata a un compañero para que provocara un penalti en el partido que quedó Envigado 0 y Bucaramanga 0. Así está la del tema y el tema, lo que dice el señor Valero, es que se van a ir hasta las últimas con fiscalía, con todo, porque pues esto no puede seguir pasando, porque si no ese es el tema, es el tema de las casas de apuestas y todo esto. Es que partiendo, hermano, que la Liga la patrocina una casa de apuestas. Sí, exacto, eso lo... En Inglaterra ya les pusieron dos temporadas a los equipos que tienen de main sponsor una casa de apuestas para que quiten de sus camisetas las casas de apuestas. Ningún jugador que esté en la Premier League, ni ningún equipo de aquí a dos temporadas puede tener en su camiseta o en sus redes publicidad de apuestas. Ahora, yo creo que blanquear las apuestas, o sea, es como el debate de la legalización. Yo creo que hay que blanquear las apuestas. ¿Qué es lo que pasa? Que no hay rigurosidad en ese mercado. Hay muy poquitas, se lo digo por conocimiento de causa porque trabajé durante mucho tiempo en una casa de apuestas y son muy poquitas las casas de apuestas, puedo decir, que es no porque yo trabajara ahí, sino porque ellos tienen, digamos que un lineamiento de compliance desde Estados Unidos, pero hay otras que no, hay otras que no les importa. Y son 17 casas de apuestas y están por entrar 5 o 6 más. Es decir, son muchas y no están preocupadas por, digamos que, fiscalizar el mercado. Yo entiendo que es difícil, yo entiendo que es difícil para las casas de apuestas y, bueno, es una manera que han encontrado de hacerse su plata y, bueno, perfecto. Pero hay cosas que éticamente yo creo que no están bien, en el sentido de que esto no es culpa de la casa de apuestas. Y la casa de apuestas dice, oiga, yo quiero patrocinar el tornillo y la dejan. Bueno, el tema, sí, a ver, el tema es que las apuestas se hagan de manera legal. Y si usted se está lucrando como se están lucrando las casas de apuestas, porque es un negocio que deja muchísima plata, muchísima plata, muchísima plata, pues pueden destinar esa plata a regular las buenas prácticas del mercado, cosa que no se hace. Lo que hicieron fue regular el mercado para que unas casas de apuestas se vieran favorecidas frente a otras, pero no han regulado el mercado en cuanto a seguridad. No le dan, digamos que, la tranquilidad y la transparencia al fútbol de que las apuestas que se están haciendo son legales. Yo, hablando de ese tema... Porque es inevitable. Con una persona que usted y yo conocemos que trabaja en una casa de apuestas o que trabaja en una casa de apuestas, decía que han intentado acercarse a la D-Mayor, bueno, me lo contó hace dos años, y no hubo como un trabajo ahí de sinergia para controlar todas las cosas. No hubo receptividad. Ahora entiendo que es muy difícil, ¿sí? Desde las mismas casas de apuestas regularlo, aunque digamos con los algoritmos y toda la cosa, pueden rastrear. ¿Sabe usted por qué va a estar apostando, no sé, 10 millones de pesos por la segunda división de...? Eso sí, el algoritmo lo tiene muy claro. Dice como que hay algo raro. Esas apuestas se bloquean cuando empiezan. O sea, hay unas alarmas que están establecidas para cuando, no sé, de repente hay 200 apuestas en menos de una hora para la tarjeta amarilla de, voy a decir cualquier cosa, de Hugo Roda llega en el partido de Santa Fe-Voyacachico el próximo jueves. Ahí de una vez se bloquea esa apuesta. Digamos que esa es la respuesta que tienen. Pero más allá de eso, es el mercado ilegal de las apuestas y también los jugadores y los entornos de los jugadores involucrados en las casas de apuestas. Los jugadores por contrato no pueden tener ni una sola cuenta en las casas de apuestas. Pero usted, ¿quién le dice que el primo, que anda para arriba y para abajo con él, no tiene una cuenta en cualquiera de las casas de apuestas? Además, lo que uno ve en estos casos que ha habido es que hay como dos tipos de situaciones en cuanto a las apuestas directamente. Por un lado, es aquí ustedes hablan que hay jugadores, que sus familiares, gente cercana directamente, porque cuando alguien se registra en una casa de apuestas, pues le piden cédula, datos, todo. Pues gente cercana que de pronto apuesta que tiene una incidencia. Pero hay otra que también es muy preocupante y es la de cuando los contacta gente, muchas veces han dicho que es fuera además de Colombia o de números que no se pueden identificar, de redes de apuestas además ilegales, ¿no? Que no son como en las plataformas, sino que son grupos de gente. Así como hay un tipo ahorita apostando por la segunda división de Indonesia, pues al otro lado puede pasar lo mismo. Entonces que hay gente de mucho dinero, con mucho dinero en juego, que anónimamente desde afuera incide directamente en el juego. Hay una cuenta donde todos ponen su dinero ahí, o sea, ¿sí me entiende? Sin nada que pasa, o sea, es lo que podemos hacer uno. Tener una cuenta donde Rueda, donde Heredia, donde Solano, van a transferir una plata y ahí no pasa nada. Pero detrás de eso están las apuestas y ahí se mueve todo. El que gana puede ir y sacar la plata completa y no pasa nada. Y eso se ve en todo lado. Eso se ve en todo lado. Yo creo que el tema es muy difícil, muchachos. Es un tema bien complejo, pero se vuelven a prender las alarmas con lo que sucedió ayer con Envigado. Porque sí, o sea, y aplaudimos que listo, se sancionó al jugador de Patriotas, Unión Magdalena tomó decisiones y apartó y sacó jugadores, pero ¿qué investigaciones hay de fondo, de mano con la Fiscalía para ver qué? Porque muchas las terminan archivando y pues si hay una red o hay algo que es grande o que está permeando el fútbol, pues debería ser investigado, debería haber más voluntad por parte de los equipos y las casas de apuestas que son los directamente, no implicados, pero también afectados, puede ser. Bueno, igual este programa llega a ustedes con el patrocino de Betplay, Poder, Rochebet, Betson, Betson, Equavet, Skate, Betano, Skate. Ahora, si una casa de apuestas quiere patrocinar esto, bienvenido. Estamos listos. De igual manera se va a hablar de... O sea, igual es que acá no estamos atacando ni al uno ni al otro, pero en la realidad estamos diciendo lo que está pasando, lo que debería pasar, lo que deberían tomar las cartas en el asunto, en serio las casas de apuestas y también la de mayor. Sí, la de mayor y ¿qué? Y Yesurún también. Ah, bueno, también está el tema de España, ¿no? Hace poquito estuve viendo... Hace poquito, no, esta semana salió una entrevista muy buena en relevo con Brau, con Raúl Brau, que es uno de los directos implicados a esa gran redada que hicieron en España y él dice que aún todavía no le han puesto pruebas, que para comprar un partido hubieras necesitado 20 millones de euros y no tiene. Es que mira, hay un buen libro para cerrar mi intervención que se llama Juego Sucio de Clan Hill. Entonces el man cuenta ahí cómo funciona torcer un partido y la verdad no es para nada complicado. No, es muy fácil. Entonces llega una especie de corredor, una concentración, se hospedan en el mismo hotel de los jugadores y lo ve por ahí y les cuenta. Oiga, Neito, ¿qué tal? No necesito que se haga un autogol, ¿no? Un amarillita. Para este lado. Solano funcionaría bien porque vean las muecas que hacen. ¿Cómo hacen? ¿Se acuerda, por ejemplo, Brasil? Hay un Brasil. Hay platica. En 2006 Brasil juega contra un equipo africano. Tal vez es Ghana en el grupo. La gente ahí no echa, creo que es Brasil Gana, que era 3-0 ese Brasil. Sí. ¿Los goles? ¿Los goles? ¿De los Ganeses? Y entonces en el libro cuentan eso. ¿Cómo fue el proceso de llegar y buscar a la sub-17 de Ghana? Pelado. Claro. El pelado bebé. Hay una platica ahí. Y hermano, y lo que le digo, no tiene que ir a hacerse un autogol, sino simplemente tiene que entregarme un malo. Y no hay que convencer a todo el equipo. Las grandes apuestas están en los lugares menos obvios del contexto del juego, obviamente. Porque, pues, o sea, si usted ve que, no sé, Juan Pablo Vargas se voltea y patea hacia su propio arco y marca autogol, pues no hay nada que hacer porque el resultado no se va a alterar. Pero, pues, todo el mundo se está dando cuenta que algo anómalo está pasando. Pero cuando, no sé, cuando usted se da cuenta que hay un jugador que reiterativamente es habitual en sus amarillas y además insiste en sacarse amarillas, pues puede ser ese tipo de alertas. O tiros de esquina. Un jugador que habitualmente se deja marcar goles en un momento en el Medellín. Habitualmente siempre estaba en la foto de los goles, siempre entregaba mal las pelotas. Por ejemplo. Entregaba mal los balones. Y las pelotas también las entregaba mal seguramente. Oye, y otra cosa, ahí para terminar. Oye, hay mucha gente. Por eso es que sucede también eso en la segunda división. Porque, pues, con equipos de garaje donde hay sueldos paupérrimos, donde no hay control. Sí. Donde las transmisiones... Donde no tienen para el bus. Son escasas, las asistencias a los estadios son escasas. Es el escenario perfecto para que allá se inmiscuyan los apostadores. Correcto. Bueno.